Hola, probablemente estés viendo este video porque estás empezando a estructurar un proceso de outbound o de prospección y necesitas un poco de orientación. Si es así, te recomiendo que veas el video. Acá cuento con Lautares Kiafino. Esto fue hace dos años. Contamos cómo empezamos a estructurar un modelo de outbound que terminó generando 40 reuniones por semana en Sirena, que es una empresa que al día de hoy fue adquirida por Zendia y hoy tiene muchísimos clientes. Espero que te sirva. Y un poco voy a contar los objetivos iniciales. Los objetivos iniciales con Andrew eran tener un equipo que dependa de Andrew, que está en Sirena, pero que dependa de forma remota, tratar de tener a varias personas que no sean en relación de dependencia para escalar más rápido, que sea multipaís, que le agende a todo el equipo de ventas que están en distintas regiones y en distintos usos horarios. O sea, hay diferencia horaria en algunos momentos de cuatro horas entre un vendedor y otro en Sirena. Eso genera una complejidad en la agenda. Y además de eso, genera resultados picheando en frío, o sea, hablando en frío, haciendo cold calling con los leads. Cuando Andrew comenzó a desarrollar todo esto y entró, no teníamos generación de leads, de demanda de prospects, ni tampoco teníamos reuniones. Pero bueno, el desafío del equipo de SDR era convertir leads. Entonces el primer paso, si quieren, fue armar un proceso muy simple en donde agarrábamos una lista de leads de potenciales clientes con los que nadie había hablado, los llamábamos en frío y tratábamos de convertirlos a reuniones. Y ahí ya también vos, ahí también vos podés comentar, Andrew, pero una de las primeras cosas que me acuerdo que tuvimos que hacer fue que estuvimos una semana más o menos agendando, yo no tenía tanto tiempo, pero agendamos reuniones juntos. Creo que ese es el primer consejo, no sé, pero yo les daría ese consejo a todos, que si están encarando esto, que la persona que está comprando agendar intente agendar una reunión él. O sea, yo había hecho ya agendamientos y sabía que era posible. Si vos no podés agendar una reunión, es raro que puedas desarrollar o gestionar un proceso para agendamiento de reuniones. No tenés que ser el mejor, tenés que poder agendar un par de reuniones. De hecho, ¿cuándo fue que nos sentamos? Un par de días, no me acuerdo. Sí, fue dos, tres días, pero que estuvimos llamando, que de hecho hay datos curiosos. Sí, cayó un contrato en Chile, pero hay un dato curioso, me acuerdo, que era que probábamos, porque a veces no podíamos pasar a la recepcionista, e incluso alguna vez más grabado llamándole con acento español, porque a veces con acento extranjeros. Entonces ya estábamos locos en ese momento, fue una semana muy intensa y íbamos probando diferentes técnicas, pero yo creo que lo importante es que establecimos, digamos, esto de, por ahí el manager es el que puede manejarse más con la incertidumbre a la hora de establecer un proceso, pero digamos, tenés que hacerlo para bajar un proceso y que después ese proceso sea repetitivo por personas que van a estar tomándolo. Exacto. De hecho, me acuerdo del primer paso, pues nosotros teníamos una lista de prospects en el CRM que usamos interno, y el primer paso fue sentarse, llamar con un plan muy básico, o sea, era un pitch muy básico, es muy importante yo creo que sea muy básico y que lo haga la gente de la empresa. De hecho, si hay un director de operaciones, de ventas, o lo que sea, que ese director sea el que lo hace, es un poco de presión también, porque tenés que ser, alguna reunión tenés que agendar, si no, no podés ser directora. Entonces, nos sentamos, hicimos un pitch muy básico, el pitch consistía en dos pasos siempre. Un paso inicial de pasar a la recepcionista, muy similar a lo que hacíamos en el frío si escuchas en el podcast, pero era un pasar a la recepcionista con poca información, y luego de pasar a la recepcionista, ir a el decisor o la persona que aparezca del otro lado y tratar de agendar una reunión con también poca información, porque el teléfono es algo, es muy duro. Entonces, con este pitch logramos agendar varias reuniones juntos, y ahí dijimos, bueno, este pitch ya funciona. Lo que nos pasaba era que había casos, me acuerdo que había casos en los cuales podían pasar distintas cosas, no sé, llamás y no te atienden, caso número uno. Caso número dos, llamás, te atienden, pero la recepcionista no te quiere pasar a ningún lado, desconfía totalmente de vos, eso puede pasar. Caso tres, llamás, te atiende la recepcionista, confía en vos y te pasa la otra persona, pero la otra persona no está interesada. Y caso cuatro, finalmente la otra persona está interesada. Te dando un ejemplo, esos casos tenían cada uno una secuencia asociada, que siguen hasta el día de hoy, una secuencia de mail posterior al caso. De hecho la simplificamos ahora en tres, antes eran cinco y ahora la simplificamos. Y bueno, ese es el primer tip, me parece, tener un pitch y tener un qué hacer en cada caso y operar como si fuera más automático, no pensar tanto, sino lo que les va a pasar si empiezan a hacer esto, es que van a querer hacer algo a medida en cada caso. Yo me acuerdo que nos pasaba, que en algunos casos decíamos, pará, me voy a poner a googlear a la persona. Sí, eso yo creo que también es importante un poco en el sector que apuntemos y cuántas balas tenemos, digamos. Porque nosotros apuntamos a mid market, por así llamarlo, que son empresas de, por ahí tienen 10 empleadas, en un mercado muy grande, y a medida que vayamos subiendo algo entre, pero es que son, no sé, 40 un 500, y son tipo pocas empresas, pocos usuarios, ahí por ahí hay que hacer un esfuerzo más, porque seguramente tu ticket de venta sea muchísimo más alto que el que por ahí puede tener hoy Sirena con alguien que es de vendedores. Entonces, para mí esa relación es importante. Sí, de hecho, ahí veo que están hablando del número de 40 reuniones. Es importante lo que dice Andrew. Nosotros cuando empezamos a hacer esto, teníamos en claro que íbamos a empresas que en Estados Unidos serían pequeñas y medianas, les digo por si leen cosas de Estados Unidos, en Latinoamérica son mid market. Ese tipo de empresas son empresas que nosotros le vendíamos en frío y que acá se podían agendar reuniones de forma muy masiva. Si ustedes agendan reuniones para empresas muy corporativas, estamos hablando de, no sé, no quiero poner casos en específico, pero empresas multinacionales gigantes, Portion 500, por ejemplo, lo que les recomendamos es que bajen la expectativa, que no traten de agendar tanto. Hoy nosotros habíamos empezado nosotros dos a probar y logramos agendar más o menos dos reuniones por día, tres reuniones, siendo muy buenos capaz cuatro. Entonces era un volumen muy alto para mid market. ¿Qué es mid market? Es un mercado que, no sé, las empresas tienen 100 empleados, 500 empleados, puede haber una un poco más grande. Eso para que estén al tanto. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal, Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias!